A divertirse con una nueva edición del Festival Pensar con Humor del 26 al 29 de agosto. 14 años de humor cordobés junto a todas las generaciones. 4 jornadas de festival con 80 artistas y 40 actividades para disfrutar en la Sala Carlos Jiménez del Teatro Real y en Estudio Theater. Podés participar en forma presencial, comprando las entradas en la boletería del teatro o por autoentrada. O en forma virtual, siguiendo la programación online en festivalpensarconhumor.ar En tiempos de burbujas, nos acompaña La Risa. Agencia Córdoba Cultura. Gobierno de la provincia de Córdoba.